Yo siempre digo que lo único que hago es ilustrar y dibujar, ilustrar no, lo que hago es escribir con dibujos en realidad, siempre me lío, me lío por si soy medio disléxico y además soy daltónico, o sea que soy un poco extraño porque soy un tipo que dibuja daltónico. Yo siempre digo que lo mejor de todo es saber sacar partido incluso a tus discapacidades, a lo que tú crees que es una discapacidad, que en realidad es una capacidad especial. Es verdad que deberíamos de dar en la educación mucho más valor también al hecho de comunicarnos, de la empatía, de las emociones, de expresarte. Después de la violación de San Fermín, de la manada, la verdad es que yo sentí que tenía que empezar a tratar más todo el tema del machismo en general, de aquella barbaridad en concreto y del machismo. Empecé a publicar viñetas en Instagram acerca de esto y fue muy bestia porque la reacción fue muy heavy y yo mismo estaba súper indignado sobre todo del tratamiento, sobre todo, o sea más allá incluso de la barbaridad en sí, se acababa culpabilizando a la víctima porque había voces que decían oye, oye, ¿qué hacía esa chica metiéndose en un portal con cuatro tíos? O es que aparece que disfruta, no, o sea unas cosas que yo estaba flipado. Surge de ahí y en un momento dado me llaman de, me llama la editora de Lumen y me propone hacer un libro, me dice, oye, todo esto que estás empezando a hacer sería interesante que lo pudiéramos convertir en un libro porque realmente tampoco hay tantas voces de hombres que se posicionen al lado del feminismo y que hablen de estas cosas. Ahora estoy preparado un segundo que yo creo que se publicará en enero de 2021 y que es un poco la continuación natural de Hugo Machos, no es que te pegues en una ducha y te desaparezca un día, ¿no? Esto de, no, yo ya no soy machista. Realmente es algo complejo porque lo tenemos todos, también las mujeres, y es algo que nos han inculcado desde pequeñitos a través de determinados comportamientos, de lenguaje, de muchos, bueno, desde muchos lados. Y el libro sí que la gente lo agradece por ahí, ¿no? Además, después de toda la crisis de la pandemia, hay todavía, todavía el libro que se decidió hacer antes de la pandemia sobre la mujer y el trabajo y el feminismo y el entorno y entornos laborales todavía tiene más sentido. Lo que no hemos entendido aún es que la ficción es la ficción y la realidad es la realidad. El primero sería no reírte de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Quiere decir que tú no te puedes reír de alguien que es más débil que tú. Los límites están un poco en los derechos humanos, en la Convención de los Derechos Humanos. Pero sí soy muy partidario de que no los haya y de que, como tú dices, depende del contexto y depende de con quién estés. Y luego hay otro límite que ya es vital, que es no meterte con Mahoma. Yo tuve un aviso una vez ya por hacer una viñeta después del atentado de la Sala Bataclan, donde era una viñeta que tampoco era tan hecha. Simplemente ponía liberté, legalité, fraternité, el lema del Estado francés, y chorreaba sangre, ¿no? Era como... lo publiqué en Facebook y recuerdo que se me llenó de fotos de peña con capuchada islamista y tal, con fusiles y con banderas y tal. Y me acojoné mucho y llamé a la policía, a los de antiterrorismo, y me lo agradezco. Yo creía... yo al principio no pensaba llamarlo, consulté con un amigo y digo, ¿y esto será...? ¿Qué será? ¿Es algún flick y tal? Bueno, y era una cédula de... en Siria, creo que era. Pero claro, te acojonas mucho porque de repente te dicen, no, ahora cuando salgas de casa tienes que mirar a ambos lados, si tienes coche mira debajo. Quiero decir que a veces no salen en la prensa estas cosas, pero bueno, han ocurrido. Montamos este proyecto que era recoger portátiles de segunda mano. Nos unimos con una empresa también que ha colaborado desinteresadamente en limpiar los ordenadores y prepararlos. Entonces recogimos portátiles de segunda mano para niños y compramos con dinero recaudado. Creo que al final solo nos han hecho unos 150 portátiles en nuestra mano. Entonces es un granito de arena. En realidad el problema es mucho mayor, pero como nos dedicamos también a la educación, pues decidimos esto. Yo creo que también es verdad que las crisis son una oportunidad, aunque es verdad que son una oportunidad sobre todo para quien tiene pasta, pero sí es verdad que te dan la opción de repensarte y de ver un poco con tus medios cómo puedes continuar y cómo puedes seguir y ir a por lo que quieres. Pero yo soy muy optimista y sobre todo mucho ánimo y ser fuerte sin currar mucho. Gracias por ver el video.